Si tu corazón querido está Y te duele tanto que no sabes qué hacer Y tu crees que eres el único que se ha sentido así Y uno que herido fue aún más que tú Él murió en aquella cruz Murió por ti y por mí Su amor hacia la malidad No se puede concebir La muerte que el Señor sufrió Clavado de esa cruz La sufrió porque nos amó A ti y a mí Si tú crees que has llegado al fin Y te sientes solo Sin nadie a venir Y tú dices que no hay nadie Hay uno que ha sufrido como tú Hay uno que ha sufrido más Aún más que tú Él murió en aquella cruz Murió por ti y por mí Su amor hacia la humanidad No se puede concebir La muerte que el Señor sufrió Clavado de esa cruz Clavado de esa cruz La sufrió porque nos amó A ti y a mí Él murió en aquella cruz Murió por ti y por mí Su amor hacia la humanidad Su amor hacia la humanidad No se puede concebir La muerte que el Señor sufrió Clavado de esa cruz La sufrió porque nos amó La sufrió porque a mí me amó La sufrió porque Él te amó Te amó Te amó La sufrió porque Él te amó Y yo me amó La sufrió porque él te amó